Hoy precisamente en el Hospital Escalante Pradilla se generó malestar porque muchas personas llegaron al servicio del laboratorio a practicarse sus exámenes. Vamos a mostrarles a ustedes esta imagen que fue publicada por una usuaria, Yulisa Muñoz, donde muestra precisamente ese malestar. Da a conocer la gran cantidad de personas quienes a la una o dos de la tarde todavía no habían sido atendidas. ¿Qué es lo que dice precisamente esta usuaria? Ella habló con SN Sus Noticias. Hoy llegamos aquí a las 7 de la mañana a hacer nuestros exámenes, nos piden que vengamos en ayunas y resulta que nos dieron la una de la tarde. A mí me hicieron la prueba a la una de la tarde. El muchacho no me la iba a hacer pero yo le dije no hágamela porque yo a las 10 y media de la mañana tuve que ir a buscar que me comía. Yo soy una persona diabética, tengo mis horarios de comida y ya estaba descompuesta. Yo le fui y le dije al guarda no me pueden pasar y me dice no, me dice no podemos porque hay muchísimos. Ya se habían descompuesto tres personas, ya estaban bien descompuestas, tuvieron que sacarlas para otra área. Entonces yo le dije no, yo voy a comer primero mi salud y después lo demás. Entonces cuando ya llegué ahí el muchacho me dijo vos sos la número 700, dice, en atender. Yo me quedé, fue despavorizada la verdad porque yo pienso que uno no sabe cómo se maneja esto, ¿verdad? Pero queremos una solución pronta porque esto es de todos los días, con citas, se ve que viene uno a entregar medicinas, a entregar documentos y son filas, de filas, de filas y debemos de pensar en las personas. Yo de verdad que yo me indigné demasiado, yo dije ¿cómo es posible de las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde? Yo le dije no, tómenme la muestra de sangre porque yo al médico le voy a decir, hasta hicieron una nota ahí para que el médico que me corresponde a mí se dé cuenta. Entonces yo le dije no importa que los exámenes ya van a salir alterados, pero ¿cómo es posible que un diabético desde las 7 de la mañana aguante hasta las 1 de la tarde? O sea, debemos de hacer algo. Ellos me sugirieron que lo que debemos solicitar es un laboratorio para los cebais, para no recargar este centro médico. También nosotros nos salamos al hospital Escalante Pradilla para conocer la posición oficial ante este malestar que se está presentando en el centro médico. La doctora interina del laboratorio nos explica un poco la situación, afirma entre estos puntos el tema de la orden patronal que se tiene que estar verificando si la persona cuenta o no con el seguro respectivo en ventanillas y además la gran cantidad de personas que atienden al día. Solo hoy ya tenían aproximadamente 700 personas en atención. Esto fue lo que nos explicó al respecto. Se están quedando atrás los controles. ¿Por qué? Porque no tengo personal. Toda nuestra atención y toda la prioridad está dada a la consulta, pero no estamos dando abasto. Y este nuevo sistema de que se hayan quitado la orden patronal ha hecho que sea más lerdo el sistema. Hemos hecho reuniones, pedimos hasta que la gente de validación, los compañeros de validación, vinieran a conversar con la gente que normalmente nos colabora en ventanilla. ¿Para qué? Para ver si era que nosotros lo estábamos haciendo mal, a ver si estábamos consultando más de la cuenta. Y no, por el contrario, por el contrario, estábamos más bien omitiendo muchas consultas a ver si estaban al día. Entonces, ahí estriba. Solo le pedimos las disculpas pertinentes, pero de nuestra parte yo pienso que la institución y el hospital se queda corto para la atención. Esperemos que pronto nos den las plazas o que empiecen a caminar un poco más lo de un laboratorio para el área de salud. Y es que la situación también es conocida por el sindicato Cipro Cimeca. Y ellos afirman que en reuniones anteriores se ha hablado un poco del tema y en los próximos días se podrían estar pronunciando al respecto. El doctor Eduardo Zúñiga forma parte de este sindicato y esto nos explicó. Que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene esa estructura, eso está faltando. Eso es realmente el punto. Hace falta un laboratorio clínico que atienda bien en oportunidad y en forma a los asegurados de primer nivel. Nosotros mañana en SN Subnoticias vamos a estar ampliando más detalles con respecto a toda la situación que se está generando en el hospital Escalante Pradilla con respecto a las largas filas que se presentan. Una de las soluciones afirman tanto usuarios como representantes del centro médico la necesidad de descongestionar este hospital construyendo un laboratorio solamente para lo que es los cebáis que se encuentran en el canto. Regreso al estudio con más noticias.